¿Por qué quieres ser diputada? ¿Cuál es la peor situación que viven los municipios que integran el distrito? La federación debe de voltear los ojos hacia el campo, obviamente y con toda razón ellos manifiestan que el campo está olvidado, que ellos son los que dan de comer prácticamente a todos los mexicanos y requieren apoyo, requieren que sus productos tengan un valor agregado, requieren obviamente de más apoyo en fertilizantes. Nos damos cuenta de que obviamente la carestía en los mismos les impide tener un respaldo que ellos puedan, por parte del gobierno, para que puedan tener una mayor producción en el campo. Y en eso también vamos enfocados a que se pueda dar mayor atención en este tema. Y así como ese podríamos mencionar el sector salud, también tenemos un problema muy grave ahí en la cuestión de educación, en el tema del turismo, en el tema de la cultura, en el tema de los jóvenes, en el tema del empleo. Es otro de los problemas más graves que la gente obviamente demanda, es el sentir de la ciudadanía. De todas estas necesidades, ¿cuáles son las más urgentes dentro del distrito? Bueno, yo creo que si nos enfocamos a cuáles son las prioritarias, podríamos hablar que la salud y el empleo son uno de los factores fundamentales aunado a la seguridad. ¿Qué es lo que hace un diputado? Un diputado tiene, de acuerdo a lo que le establece la Constitución, tiene diferentes funciones. Una de ellas y facultades que tiene muy importantes es la de legislar. De ser diputada, ¿qué puedes hacer tú para ayudar a la región? Nosotros vamos obviamente con toda la capacidad, como se los he venido mencionando, con toda la experiencia, vamos a legislar. Hay leyes que forzosamente tendríamos que entrar a su estudio y análisis diversas. Entre ellas, importante sería la ley de coordinación fiscal. Obviamente, en tratados de los presupuestos que autoriza precisamente el Congreso de la Unión, iríamos enfocado a que se haga llegar más recursos a los municipios. Es importante porque los presidentes municipales requieren más apoyo económico para poder solventar todas las necesidades que presentan los diferentes municipios. ¿Quiénes son tus jefes políticos? Pues nosotros no tenemos jefes políticos, obviamente. Nuestra directriz, precisamente de acuerdo a nuestra estructura del partido como instituto político, únicamente. ¿Realmente crees que Peña Nieto es la mejor opción para México? Estoy plenamente convencida de que es la mejor opción para México. Obviamente, estamos hablando del destino del país y el licenciado Enrique Peña Nieto, un hombre joven, con toda la experiencia, toda la capacidad, que así lo ha demostrado ya con hechos en el Estado de México cuando fue gobernador. ¿Cuáles son las reformas estructurales que requiere el país? Requiere diversas reformas estructurales. Obviamente, estamos hablando de diversas políticas públicas que se tienen que implementar para poder lograr un verdadero cambio en todos los ámbitos que te comentaba hace un momento. Imagina lo siguiente. Si tiene que aprobar una iniciativa, la cual tú sabes que no representa el deseo del pueblo ni lo beneficia, sin embargo, tu partido pide que votes a favor de dicha reforma. ¿Qué hace? Bueno, nosotros vamos a atender, obviamente, a la demanda que hace la ciudadanía. Y como representantes legales que establece la ley, habremos de atender a esa petición, a esa demanda. Vamos a representar a la ciudadanía y, obviamente, estaremos siempre haciendo un papel digno como representante de los ciudadanos. ¿Cuáles son tus propuestas? Una de las propuestas, obviamente, es la que te comentaba hace un momento. La ley de coordinación fiscal, que es muy importante para los municipios, porque definitivamente es la que establece los recursos que se hacen llegar a los mismos. Y, obviamente, el trabajo que se va a realizar con los presidentes municipales es en ese sentido. De que podamos tener mayor recurso para que puedan solventar la problemática que presentan los municipios que conforman este Distrito 03. Estaremos trabajando, y lo ha manifestado a la ciudadanía, de tiempo completo. Yo soy una diputada que escucha a la gente. Al 100% estaremos trabajando, asistiendo a las sesiones, obviamente, con toda la responsabilidad en toda la función del diputado. A poco menos de un mes de terminar las campañas, ¿cómo va tu campaña ahorita? Bien, muy bien. La gente nos ha recibido de manera, pues, muy afectuosa en todos los municipios donde hemos estado. Nos han manifestado sus inquietudes. Las demandas que han estado realizando durante estos 12 años a los diputados que han estado en funciones. Y la inquietud es, precisamente, es atener a un diputado que responda a las expectativas que demanda la ciudadanía. Y nosotros estamos ofreciendo, precisamente, ese compromiso de trabajar por el Distrito 03 con toda la responsabilidad que requiere el ser diputado federal. Estaremos trabajando muy de cerca con la ciudadanía, atendiendo las demandas de manera constante, visitando los municipios, para de cerca saber cuáles son las necesidades reales que requiere cada uno de ellos. ¿Cuentas con el respaldo total de tu partido y su militancia? Sí, lo hemos manifestado. La estructura de nuestro partido es de las más importantes. Y este instituto político, a través de las diversas expresiones que conforman el mismo, nos ha brindado todo el apoyo. Finalmente, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía? Yo invito a la ciudadanía que este primero de julio nos otorguen esa confianza a los candidatos del PRI, al licenciado Enrique Peña Nieto para presidente de la República, al ingeniero Ascensión Orihuela Bárcenas y Rocío Pineda al Senado de la República. Son gente de experiencia, gente de trabajo y de capacidad demostrada. Y, obviamente, por Sonia Rivas, candidata a la diputación por el Distrito 03. Ya nos hemos dado cuenta, a través de la experiencia con los gobiernos de alternancia, que no tienen la capacidad de gobernar. Por lo cual, yo le invito a la ciudadanía que el día primero de julio hagan una reflexión y voten por un país que ofrezca un cambio, un cambio, un progreso para este país de México, para todos los habitantes. Y, obviamente, hagamos un país diferente por el bien de nuestros hijos. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.